Porque una buena educación es la mejor inversión. Te esperamos en el Instituto Champañat de Pasto. Inscripciones abiertas para preescolar. Primaria y bachillerato hasta grado octavo. Excelente formación académica. Convenio con Cambridge Internacional. Formación en valores. Espíritu de familia. Innovación. Tecnología. Emprendimiento. Cultura. Música. Deporte. Gran infraestructura. Nuevos proyectos educativos y mucho más. Cambiamos. Innovamos. Revolucionamos. Ven y haz parte de nuestra gran familia Champañat. Info 721 2086 extensión 136. Celular 317 438 8915. Instituto Champañat de Pasto. Tú serás hoy Champañat. El 318 835. Y U ¡Gracias!